Buenos días jóvenes, vamos a empezar a ver lo que es el protocolo SPI pero ya aplicado a un microcontrolador en este caso seleccionamos el microcontrolador 887 y tenemos dos archivos, uno que va a ser el archivo para un maestro y el otro para un esclavo y voy a cerrar estos para que vayamos viendo cuando se abra uno u otro ya que son muy parecidos se puede llegar a confundir lo primero que me gusta decirles es que estos archivos están hechos con unas funciones para configurar el SPI y el, tanto la configuración del SPI, perdón, junto con su lectura y escritura entonces, vamos a empezar abriendo los archivos para el maestro este tiene pues lo típico, primero la configuración de los bits de configuración valganme la, bueno, la redundancia donde, pues aquí lo importante es que estoy seleccionando un cristal de alta frecuencia en este caso de 20 MHz y defino esta función o esta constante más bien dicho que se supone que es la frecuencia de oscilación del cristal, ¿no? de 20 MHz esto me sirve más que nada para hacer los retrasos de tiempo que vamos a utilizar más adelante después incluimos al compilador que es en este caso el XC8 y con esta, pues sí, con esta línea de código, ¿no? y agrego un header, un archivo header que se llama SPI y que nada más tiene los prototipos de las funciones voy a abrir para que se vean nada más tiene un prototipo de una función que es configura SPI y la otra, y el otro prototipo de la función que es leer, escribir SPI, ¿no? configura SPI es vacía la función leer, escribir SPI no es vacía, ¿no? tiene un recibe un argumento en este caso un tipo de dato sin signo y corto es decir, de 8 bits y regresa un argumento que en este caso es un sin signo corto también de 8 bits, ¿sale? entonces vean que configura SPI vacía leer, escribir SPI ocupa un argumento y regresa un valor entonces ahora sí me regreso aquí lo típico es pues poner una función principal después declaro dos variables una de ellas que se llama T que es donde voy a a recibir el dato del SPI y una de H que es lo que voy a enviar por el SPI ¿sale? configuro mi puerto D como salida mi puerto B también como salida y aquí viene una parte importante por P igual a 1 esto haría que el bit rb0 déjenme lo pongo maconito así este bit del rb0 va a ser el que va a estar encargado de activar y desactivar el esclavo hay que recordar que el esclavo se desactiva cuando yo pongo un 1 en su terminal SS y se activa cuando yo pongo un 0 en su terminal SS ¿vale? después mando llamada a la función configura SPI vamos a revisarla esa configura SPI recuerden que está en este archivo que se llama spi.c entonces ¿qué hace configurar SPI? primero desactivo el módulo MSCP poniendo en 0 el bit sspn del registro spcon bit sspcon ¿sale? después configuro los puertos del del SPI los únicos que importan son el bit 5 el bit 4 y el bit 3 estos tres que seleccioné yo el rc5 debe ser que es el serial data output debe ser salida por eso le pongo un 0 rc4 que es el serial data input va a ser una entrada por eso tiene el 1 y rc3 que es el reloj va a ser también una salida por lo tanto también le pongo 0 los otros bits son indistintos pero lo estamos poniendo como salidas ahora sí de sspstat ¿qué bit nos interesa? nos interesa este bueno si estos dos si no mal recuerdo es cmp y ckp si no mal recuerdo de la hoja de datos tendríamos que ver la hoja de datos déjenme la ver ya la tenía aquí disculpen ahí está entonces me voy al mssp nada más para que vean que son esos esos datos msp ahí está y estamos con el con el bit sspstat entonces tengo smp que es el bit de muestreo entonces estoy en maestro que es lo que está haciendo ahorita está configurado como maestro por lo tanto me dice que la entrada va a ser muestreada en el a la mitad del tiempo del dato de salida ¿sale? y de una vez podemos ver que en el modo esclavo este debe de estar cero en cero ¿no? siempre para el modo esclavo estar en cero y ckp que es la polaridad de de selección del del flanco del reloj es el flanco del reloj ¿no? para el spi en este caso lo tengo en uno por lo tanto tengo que ver como está ckp ¿vale? y de una vez adelanto ckp está en uno por lo tanto estoy diciendo que los datos van a ser transmitidos en el flanco de subida perdón en el flanco de bajada del reloj ¿de acuerdo? entonces eso es lo que hace este ese primer código lo demás es para el para el idose que en este caso no estamos manejando ¿no? por eso lo pongo en ceros no tenemos de a no tenemos bit de parada no tenemos start bit porque son para el modo idose por eso todo lo demás lo pongo en ceros este este bit si lo vamos a estar checando muy seguido en las funciones y ahorita les explico como no que sería el bit 0 del registro ssp stat ok eso está ahí ahora vamos con el sspcon básicamente así a breve resumen pues lo que le estoy poniendo aquí es que tenga un modo 1-1 o el modo también le llaman modo 3 del sspi que esté configurado como maestro y con una frecuencia de la frecuencia de reloj del sspi del ssk va a ser la frecuencia de oscilación sobre 64 como estoy poniendo 20 megas pues la frecuencia de oscilación va a quedar como déjenme ver 20 megas entre 64 312 312500 hertz o en tiempo o sea la inversa de eso serían algo así como 3.2 microsegundos vale entre de reloj no de periodo de reloj entonces eso es lo que estamos haciendo eso se hace con estos bits de confección en el registro sspcon vamos a revisarlo rápido el primer el bit 7 es el bit de colisión en este caso no lo estoy usando el ssppop sspop tampoco lo estoy usando estoy usando esto el sspen que habilita al módulo se fijan va a estar en 1 el bit 5 porque aquí lo estoy prendiendo aquí prendo el módulo después pongo el 1 el bit ckp que me dice como va a estar la polaridad entonces por lo tanto como tengo un 1 va a ser que el estado ocupado para el reloj es un nivel alto y después viene la parte importante como lo estamos configurando le puse 0 0 1 0 es decir el spi como modo maestro con un reloj igual a la frecuencia de oscilación sobre 64 aquí se puede ver bien fácil aquí están los últimos 4 bits de acuerdo ok después tengo la bueno para ir paso a paso mejor me regreso al principal ya vimos como se configuró por lo tanto ahora que digo que hacemos más bien dicho un enlazo infinito con un while 1 luego ponemos el bit RB0 igual a 0 así activo el esclavo recuerden que el esclavo se activa en bajo entonces ese bit lo vamos a poder ver aquí en la simulación el RB0 está conectado con el SS del microcontrolador no se lo alcancen a ver creo que aquí se ve bien el RB0 con el bit SS del microcontrolador entonces aquí le estoy diciendo activa el esclavo mando llamar la función leer escribir SPI donde envío una H y recibo una T la variable T entonces vamos a ver ese leer escribir es muy sencillo recuerden que les habíamos comentado que para yo iniciar una comunicación en SPI basta solamente con que yo escriba un valor en SCPBUFF el valor que voy a escribir en SPBUFF es lo que yo tenga aquí en este argumento que se fijan es el dato H H empezó en 0 ¿sale? lo primero que voy a enviar va a ser un 0 después me voy a esperar ¿cómo sé que ya se terminó de enviar este dato? pues simplemente checando la bandera del buffer full ¿vale? en este momento cuando esa bandera se pone en 1 de forma automática ya sabemos que el SPBUFF está lleno y por lo tanto ya recibió un dato recuerden que este es un protocolo de Data Exchange es decir mientras que yo estoy enviando al mismo tiempo estoy recibiendo entonces con esta parte de aquí yo sé cuando terminé de recibir el dato y por lo tanto sé que también terminé de enviar el dato entonces simplemente después leo el SPBUFF el SPBUFF va a tener lo que me envió el esclavo si estamos de acuerdo entonces yo le envío el valor de X pero yo en Y recibí lo que tenía el esclavo por lo tanto regreso el valor de Y entonces si nos vamos al código principal pues vamos a ver que perdón que yo estoy enviando H y que estoy recibiendo T por lo tanto en T T lo envió al puerto D para estarlo viendo entonces en el puerto D yo voy a ver el dato que me envió el esclavo después simplemente desactivo el esclavo e incremento el contador H por lo tanto en la segunda vuelta va a tener un 1 en la tercera vuelta va a tener un 2 4 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 voy a ir contando hasta que llegue al 255 y se desborde y simplemente me espero 100 milisegundos aquí lo voy a hacer un poquito más lento le voy a subir a un segundo para que se vea la simulación de acuerdo ahora ya nada más queda compilarlo para compilarlo es importante que seleccionen el proyecto que quieren compilar den clic derecho y clean and build bueno yo siempre pongo clean and build en ese caso se limpian los archivos pasados y se compilan unos nuevos y eso es todo lo que tiene que hacer el maestro entonces ahora vamos a planear un poquito el esclavo que es mucho muy muy parecido de hecho va a parecer que es igual pero solamente cambian algunos valores voy a cerrar todos los del maestro entonces vamos a empezar abriendo el principal del esclavo lo mismo lo primero son los bits de configuración donde lo interesante es que también va a estar configurado a un reloj de alta velocidad que va a ser de 20 megahertz aquí se ve recuerden que este estalfrec lo ocupamos para hacer las rutinas de tiempo híjole no lo mostré se me olvidó déjenme se lo muestro ¿a qué me refiero con rutinas de tiempo? con este retraso ¿vale? esta función que ya viene incluido en el xc8 es un retraso de tiempo y se utiliza con y bueno es necesario decirle para que el tiempo se cumpla cuál es la frecuencia del reloj ¿de acuerdo? entonces déjenme cierro este porque este es el maestro y ahora sí de hecho aquí en el esclavo lo podríamos quitar porque creo que no tengo ningún retraso déjenme lo hago para que vean que no afecta nada ¿no? ya lo comenté ¿qué hacemos primero? pues incluir el compilador que es el xc8 después vuelvo a incluir una librería o bueno un archivo de encabezado que se llama spi header que de nuevo nada más tiene los prototipos de la función una que se llama configura spi y una que se llama leer escribir spi y ahora sí me voy a la parte principal o a la parte principal del código donde declaro dos variables una que se llama t y una que se llama h solamente que h en este caso le pongo un 128 ¿saben qué? la voy a quitar porque ahorita me estoy dando cuenta que en esta función ya tengo un valor fijo ¿no? entonces le estoy poniendo realmente este valor 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ¿no? en binario hago que todo el puerto D sea salida hago que todo el puerto el puerto C lo inicializo en 0 no quiere decir que esté configurado como 0 como salida perdón sino que lo hago 0 ahorita tiene el valor físico de 0 también el puerto lo hago un valor físico de 0 me voy a la función configura spi aquí está aquí va a cambiar un poquito por algunas cuestiones primero desactivamos al el módulo déjenme lo pongo porque no había puesto desactiva el módulo ssp bueno para ser más propio es el mssp ahora tengo que hacer el bit 5 del puerto A entrada ¿por qué? porque en ese puerto si ustedes se fijan aquí está el ss entonces lo hago una entrada digital para hacer una entrada digital pues primero lo tengo que poner en uno el respectivo bit del triza pero también recuerden que está compartido con los con las entradas analógicas entonces yo no me quise complicar la vida entonces ANS lo pongo lo pongo todo en 0 es decir todos son entradas digitales entradas salidas digitales aquí más bien dicho entradas salidas digitales no estoy utilizando las analógicas en este ejercicio y ANSEL H lo pongo también como por precaución aquí incluso lo puse por precaución puse todas las entradas como digitales el ANSEL H son los puertos más significativos de entradas analógicas por ejemplo sería el AN12 el AN10 el AN8 el AN9 el AN11 el AN13 etcétera etcétera pues los puse así por pura precaución todos como entradas analógicas ¿sale? perdón todos como entradas salidas digitales aquí le puse un 7 ahí está luego 3C van a ver que cambia un poquito ¿por qué? pues porque RC3 que es el CSSK debe ser una entrada aquí está recuerden que es el esclavo el esclavo va a recibir el reloj el SDI que es el BID4 también va a ser una entrada el CDALTATA Input y el RC5 que sería el DATA Opus y tiene que ser salida entonces son estos 3 bits el RC3 como entrada el RC4 como entrada y el RC5 como salida lo mismito que para el esclavo que para el maestro perdón maestro del dato a la mitad del tiempo de salida del dato y aquí si van a ver que cambia un poquito la cosa en estos 4 bits ¿sale? esos 4 bits recuerden que son del registro SPCON que están aquí y nos dicen cómo va a funcionar el esclavo si se fijan tengo un 0100 que es igual a modo SPI en modo esclavo con el reloj en SKPIN y el SSPIN está habilitado ¿de acuerdo? entonces aquí está ese modo entonces ya lo configuré como esclavo ¿ahora qué hago? este no tengo mucho que hacerle realmente mando llamada a la función leer escribir SPI que es idéntica a la del maestro idéntica idéntica ah bueno aquí ya lo hice un poquito más simplificado ya no puse la variable Y pero bueno funciona igual de hecho esto fue una prueba que hice para ver si me podía borrar espacio y pues si funcionó bien entonces sería leer escribir SPI es una función que si ocupa un argumento y me va a regresar un valor entonces SPBUFF lo cargo con X que viene del argumento lo escribo en SPBUFF y ahora sí espero simplemente a que esta bandera se ponga en 1 cuando se ponga en 1 recuerden que aquí dice que la transmisión fue completada y por lo tanto yo regreso el valor del SPBUFF ¿vale? esto nomás lo hice para simplificar realmente estaba probando y se me olvidó regresarlo a a una función igual que la del que la del maestro la voy a la voy a hacer porque también creo que si ahorra mucho espacio que yo nada más tenga esto creo que es más fácil y así me ahorra un poquito de comentarios pero realmente es lo mismo si se fijan eso lo guarda en él escriba en el maestro ¿vale? entonces ahí está ya lo estoy compilando ya está guardado recuerden cuando se compila se guardan todos los archivos entonces ahí está me regreso al esclavo y pues nada ya es todo lo que va a hacer ¿no? yo escribí un dato en el SPBUFF que es el que le voy a enviar al maestro y ahora mientras que este dato no esté lleno el SPBUFF no esté lleno pues simplemente va a estar aquí ¿no? cuando se llene que es cuando se pone esta bandera en 1 en ese momento ya puedo leer el SPBUFF que es lo que regreso hacia acá ¿vale? entonces vamos a compilarlo lo mismo clic derecho y clean and build ajá entonces para que se entienda bien esto el maestro que es este pick está enviando un conteo hacia el esclavo ajá me faltó una cosa del esclavo que es que el resultado lo estoy mandando al puerto D ¿vale? por lo tanto en este puerto D se tiene que ver un conteo ascendente desde 0 hasta 255 y en este puerto D del esclavo del maestro perdón del maestro solamente tengo que ver el dato que estoy enviando que sería 10101010 ajá recuerden que esto nada más le está indicando que el dato está en binario ¿de acuerdo? entonces ahí está ya están compilados vamos a cargarlos ya están previamente cargados estos archivos pero van a ver que que se está trabando mi proteus no guardé este archivo déjenme ver que puedo hacer déjenme lo subo déjenme ver si lo puedo salvar rápidamente es save lo voy a guardar en spi si me deja como que es que me privo a ver déjenme lo lo intento guardar aquí no había ningún tipo de archivo de bueno de pantalla perdón ahora ahora si ya me asusto creo que lo trabe bien trabado bueno nos va a servir para ver un poquito de cómo se usa el proteus déjenme ver si no hago ninguna locura voy a pausar un poquito el video en lo que vuelvo a abrir el proteus ¿sale? bueno pues me dejó lo cerré con el administrador pero cuando le volví a abrir el proteus me dejó volver a a cargar mi mi proyecto ¿no? entonces vamos a ver si ahora si ya funciona bien ya me dejó entonces vamos a entrar al al micro vean que es la hora en la que estamos ¿no? hace 5 minutos 12.42 entonces lo cargamos cargamos el esclavo también 12.43 por la hora que le di compilar entonces ahí está entonces recuerden lo que esperamos ver aquí en este puerto sería 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 y en este un conteo déjenme le hago un poquito de zoom para que se vea bien y vamos a darle correr ah le puse los hiloscopes para que se viera la señal entonces déjenme lo abro un poquito más aquí está puedes ver que aquí siempre está el dato recuerden que se manda el dato en el flanco de bajada y se lea en el flanco de subida por lo tanto aquí tenemos un 1 aquí tenemos un 0 1.0 1.0 y acá está el conteo este valor este valor va a estar fijo y este valor debería estar cambiando aunque creo que ya se está trabando vale entonces déjenme y lo cierro este entonces podemos ver que en el puerto D se recibe 1.0 1.0 1.0 1.0 y en el puerto D del esclavo se está recibiendo un conteo lo vuelvo a iniciar para que se vea bien el conteo este no lo estoy cambiando ahí está entonces déjenme le vuelvo a dar el conteo entonces empieza en 0 se debe ver un 1 luego un 2 3 4 5 6 recuerden que estoy contando en binario 7 8 9 10 ahí está así está bien para que veamos que el esclavo no está haciendo trampa vamos a abrir el del esclavo que es este y vamos a enviarle otro valor no sé que sea bonito sería por ejemplo 0 0 1 1 entonces volvemos a compilar el esclavo una vez que se compila y se carga aquí ya no es necesario estarlo cargando ya se autocarga porque estoy cambiando el archivo ejecutable entonces como lo estoy cambiando pues si en tiempo real digamoslo así se le carga ¿sale? entonces fíjense ya no cargue nada y y aquí está ¿sale? tarda un rato la primera vez lee basura después ya lee el dato correcto entonces esto es una comunicación SPI ¿de acuerdo? si quieren ya pueden jugar un poquito más con el esclavo para ver qué tipo de dato quieren que les envíen o con el maestro ¿no? pero básicamente esta es la comunicación SPI y bueno pues eso sería todo por hoy porque ya es un poquito tarde muchas gracias por sus por su atención y espero que les hayan entendido y que les haya gustado el video gracias